Baja confirmada, localizamos al resto Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el mapa, a cazar Baja confirmada, localizamos al resto Baja confirmada, localizamos al resto Soldado enemigo acercándose Objetivo abatido, marcando a los demás Baja confirmada, localizamos al resto Baja confirmada, localizamos al resto Baja confirmada, localizamos al resto Baja confirmada, localiza Calizaje El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Los enemigos están cayendo. 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 Cuidado. Resurgimiento está por acabarse. Solo quedan veinticinco. Sigamos trabajando así. Liquidación finalizada. Los precios están ajustando. Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! Enemigo, enemigo entrando en el área. Baja confirmada. Localizamos al resto. Se desactivó el resurgimiento. Aquí se acaba todo. Soldado enemigo. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado, amen! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! Gracias por ver el video. El gas se está aproximando. 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 El gas se está aproximando.